Una vez más la pequeña talentosa Jennifer Hernández dijo que dio todo de sí para poder conquistar tres medallas de oro en los Juegos Nacionales Absolutos de Pesas que se cumplió en Machala. Como siempre me estoy preparando todos los días, todo el momento en el gimnasio de Pesas de la Shell con Alexis Inatop, di todo de mí en la plataforma, como siempre lo hago, obtuve tres medallas de oro orgullosamente para mi provincia. Aunque le faltó poco para poder romper varios récords, no se desanima y señala que aún tiene el tiempo adecuado para poder hacerlo. Bueno, en arranque hice 80 kilogramos, con 81 había roto la marca de Alexander Escobar en la anterior competencia y en envión iba a romper la marca que era 103, pero mi entrenador se había equivocado y me puso 102 y entonces no pude romper. El tercer intento hice 100, no hice 107, no le levanté, por eso no pude romper la marca. Incluso, si hubiera incrementado sus barcas, había logrado la clasificación para las Olimpiadas de Londres y se ríe sin encontrar explicación a qué le pasó. Bueno, no sé, creo que, no sé qué me pasó. No tuve el honor de llegar a hacer los pesos para irme a las Olimpiadas de esta vez en Londres, pero las próximas estoy segura que sí voy a lograr eso. Muy entusiasmada con la dotación de un nuevo gimnasio que tendrán con sus compañeros para la práctica de su deporte, aunque señala que los deportistas se han adaptado con lo que han tenido para prepararse. Con mucha alegría porque vamos a tener un espacio donde podemos entrenar a gusto, no como el anterior que era debajo de unas gradas, aunque el deportista se adapta a lo que tenemos, pero sí hacía falta un gimnasio. Estas medallas conquistadas en Machala fueron dedicadas para varias personas. Primeramente a Dios, a mi familia que siempre me apoyó, siempre está a mi lado. También las dedico a mi entrenador Alexis Dinatop y también al que era antes, mi entrenador David Yeren. Con imágenes de Miguel Jami para ES Deporte, Gerson Paredes.